Hoy la Comisión de Votos de Panameños en el extranjero, vía internet, dio a conocer que 1.294 personas votaron en el exterior. La información se mantiene dentro de una urna que reposa en la regional de registro civil de esta capital, centro sede principal. Nosotros tenemos un convenio firmado con el Tribunal Electoral que nos permite la observación electoral y en ese sentido vamos a tener más de 300 observadores en aproximadamente medio centenar de sitios de votación, centros de votación y hemos hecho una campaña de sensibilización tanto a nivel nacional a través de medios. Hoy cumpliendo con el calendario electoral acabamos de hacer la extracción de los votos de las personas que votaron por internet, un total de 1.294 personas, es un incremento del 52.52%, más o menos 54% de lo que votaron en las elecciones pasadas. Las elecciones pasadas por internet lograron votar 849 personas. El padrón completo de las personas que residen en el extranjero es de 7.725 personas. El resto de los que no lograron votar por internet, algunos no lograron votar porque este es un registro que lleva varios años. Es la tercera oportunidad en que los panameños residentes en el extranjero pueden votar. La primera oportunidad en el 2009 a través del voto postal. Luego en el año pasado, en las elecciones pasadas, en el 2014 votaron por voto postal y por voto por internet. Y en esta oportunidad decidimos hacer totalmente el voto por internet por las facilidades que represente la seguridad para los ciudadanos que residen fuera del país. El Tribunal Electoral mantuvo una comunicación con los ciudadanos que estuvieron afuera ayudándolos en todo el proceso y dándoles los lineamientos. Y estamos muy contentos de que hoy hayamos podido concluir con esta etapa. Lo que sigue es el día, hoy estamos poniendo aquí la urna que está en un lugar público aquí del Tribunal Electoral al lado de la mesa de voto adelantado. El día 5 de mayo se va a proceder a hacer el escrutinio. El 5 de mayo también los electores residentes del extranjero que no estuvieron o que no lograron votar por internet, que estén presencialmente dentro del país, van a poder venir a votar a esta mesa. La mesa va a estar ubicada en el primer piso del Tribunal Electoral, en el ala occidental, en la sala de audiencias.